Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la. Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba